Mi nombre es Luis Rodríguez, del Fundo La Victoria, soy el coordinador legal de esta lucha. Los hechos ocurrieron en horas de la madrugada, de 3 de la mañana aproximadamente, buscando a 4, donde unos sujetos, 6 personas aproximadamente, que logramos visualizar de forma encapuchada, con armas largas y cortas, llegaron ahí al, donde tenemos el cambuche, donde estamos reguardando las tierras y estamos sembrando, y llegaron preguntando por mi persona, que quién era, que quién era, que quién era, ahí en el fondo La Victoria. Como nadie respondía, uno de los que iba encapuchado, me miró y me dijo que yo era, que yo era el que andaban buscando. De una vez, procedieron a empezar a agredirme, a darme golpes con un palo, con una cabulla y una mecate, y luego, otros compañeros que estaban ahí, al ver que la situación que se manejaba, se metieron, porque ellos manifestaban, pues, que me iban a llevar. Se metieron una femenina y otros compañeros que también fueron agredidos, ¿verdad? Procedieron a hacerle una quema del cambuche, dañaron todos los enseres, todo lo que teníamos ahí, y manifestaron que solamente era una advertencia, que si no desalojábamos el fondo La Victoria, las consecuencias iban a ser peores. Habían tres niños que tuvieron fuerte crisis de nervios, ¿verdad? Y, bueno, queremos que las autoridades, pues, de verdad se manifiesten, pues, porque no podemos ver caer otro campesino más. Yo creo que ya está bueno, pues. Ahora, este, Luis Soteldo lo tuvo en las manos, y si no solucionó, bueno, que corra bajo su responsabilidad lo que pase en el fondo de La Victoria. Gracias por ver el video.